Mira como siempre hay conmigo Oye letra, mira como siempre hay conmigo Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira como siempre hay conmigo Si quieres yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar Te quiero con una pierna y luego con la boca Si quieres también te canto, yo te lo puedo bailar Te quiero conmigo, yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar Oye letra, mira como siempre hay conmigo Oye letra, mira como siempre hay conmigo Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye letra, mira como siempre hay conmigo Te quiero conmigo, yo te lo puedo bailar Oye letra, mira como siempre hay conmigo Gracias.